¡Eso! Oye, les quiero comentar que el vocal de acá es el hermano de Luca ¿Sabían o no? ¿Sí? Sí, maravilloso Ya, ¿sabís que le hago un nuevo preámbulo? Y le estamos en este escenario en el Tundia Fest sin frontera, desde Argentina a China China a Argentina da lo mismo, lo hago esta noche ¡Resa Guacha! 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 La cerveza, que brinda su estrofión se necesita Como no hay colera de una chanita Si maldueve, me quiero descansar Porque una cumbia, un pueblo de arena Queda un buen deprido de la chanita ¡Muy de acuerdo! ¡Seguro! Si quiere que la guerra Queda un buen deprido de lalia Si quiere que la guerra En la chanita Queda un buen deprido de lauela Queda un buen deprido de la llana Música Si tienes manera Música Si tienes manera Música Música Si tienes manera Música 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 y la poética viene arriba y la poética viene arriba y la poética viene arriba y comenzar en la casa y comenzar el peco eres lo único que amé por eso te voy a llorar y comenzar mi amor y yo para ti uno, uno, uno y yo para ti y yo para ti Y yo cuando yo me lloro Perdona si me ves llorar Es que no voy a soportar No voy a soportar Perdona si me ves llorar Perdona si me ves llorar Y yo te quiero Perdona si me ves llorar Es que no voy a soportar No voy a soportar Perdona si me ves llorar Perdona si me ves llorar Perdona si me ves llorar ¡Gracias! 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 ¡Vamos, marchando! ¡Vaya acá, vaya allá! ¡Brilla, bien, es brillamar! ¡Brilla, bien, es brillamar! ¡Brilla, bien, es brillamar! ¡Brilla, bien, es brillamar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Felicidades, papá, toma! ¡Felicidades, papá, toma! Otra vez. ¡Y el que nos salta! El que nos salta, es un paco recreo. ¡Gracias!